Y la vida es así, un poco de magia y un poco de veneno Los inviernos de una noche, mañana es que afuera Y ahora déjame sacar los infiernos La semilla del mar canto va creciendo Vivos fuertes van a tomar, cada otro día siento Un pie de oro, rojo el sueldo, el amor al invierno De la luz hacia lo oscuro, de los oscuros De la luz hacia lo oscuro, de los oscuros De la luz hacia lo oscuro, de los oscuros Respiras, desmolta, desmolir, seguir viviendo A ver, aquí me relojó Pero el paz es lo que tú ves Que no solo estás adentro, de los oscuros Y ver, aquí me relojó 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 Los amores Los amores Quiero finales abiertos Lo que habita en otros lados Si yo no conoces Lo que pides, lo que puedo Lo que pida, lo que pido Y ver, aquí me relojó Y ver, aquí me relojó Y ver, aquí me relojó Tiene todo el mundo Y ver, aquí me relojó ¡Muchas gracias! ¡Camones! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!